Bueno, estamos en Medellín, 9 de enero del 2019. Expectativas, ¿qué quieres cambiar hoy? No, pues mira que mi papá, esto fue un regalo de mi papá, porque... A ver, yo soy una mujer que quiero fortalecer la confianza en mí misma, la vida me ha dado regalos muy bonitos, pero ese tema de que yo me exijo demasiado, que a veces me cuesta creer en mí misma para poder... Pues tengo una empresa, entonces muchas veces vivo estresada, no tengo la inteligencia emocional, me he vuelto muy parca con la gente, entonces no tengo como una comunicación muy afectiva con las personas y yo me he dado cuenta que yo tengo todas las capacidades para sacar mis proyectos adelante, pero hay como algo que me vuelve como así o será así, o sea, tengo un negativismo impresionante. Eso sí, negativismo. Un negativismo pues de que estuve, lo miro con lupa o tal cosa, ¿cierto? Yo tengo una mente muy dispersa, de hecho yo pues supuestamente tengo déficit de atención, me cuesta concentrarme mucho. En eso nos ganan ustedes las mujeres a los hombres, ustedes son multitarea, multiusuario, ustedes pueden estar planchando, barriendo, haciendo el almuerzo, hablando por teléfono, viendo la telenovela, en cambio en otros es una cosa o es la otra, pues no somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo, ustedes sí. Sí, entonces yo hago muchas cosas al mismo tiempo, pero siempre estoy como pensando, o me hablan y yo estoy pensando los huevos del pájaro, algo así, pensando muchas cosas, entonces nunca he aceptado como esa parte de mi mente, pues que no pueda aquietar, ¿cierto? Yo en este momento estoy, he estado leonímicamente, pero suelo ser de depresiones. ¿De depresiones? Sí, de depresiones, también como que en ocasiones pues me he vuelto, porque yo antes no era así, muy parca con la gente, como... ¿Eso te gusta? Como irritable, me he vuelto muy irritable. Más bien irritable, lo de parca no, porque tu personalidad es irritable, sí. Entonces me he vuelto un fosforito, sí, entonces no tengo la inteligencia. Fosforito, explosiva. Sí. Gruñona, enojona. Sí. Enojona. Genial. Corajuda. ¿Qué más le ponemos aquí? Estos siete. Y la verdad yo tengo, quiero sacar adelante mi empresa de café, entonces hay veces me frustro porque las ventas no van como están, o me da mucho miedo de quedarme sin mi capital, de no ser capaz de sacarlas adelante, entonces, además porque eso se volvió mi proyecto de vida, yo trabajo, yo vivo de eso. Y por último, hay un fantasma en mi vida que ha permanecido como... Pues un fantasma en el sentido que una persona que hace como diez años ha estado... no se ha querido el de mi cabeza, ¿cierto? ¿El nombre y el apellido? Viviana Tovón. Viviana. Ajá. Con V las dos. Con V las dos. Me hice, pues, fue una época dura porque fue la época donde pues se afronté pues como todo ese tema de que me gustaban las mujeres y me enamoré mucho, mucho, mucho y finalmente... ¿Fue la primera? Sí, y... prácticamente, pero... pero siempre me... digamos que me hice mucho daño y después de diez años hay veces todavía aparecen sueños, cosas así, yo pues he hecho todas las terapias como... ¿Por qué terminó eso? Porque no... yo... yo... porque ella no me quería como yo quería. ¿Te la sacamos? Ay, sí. ¿Completica o lo dejo un poquito? No, completica. Listo. Suficiente. ¿Tristeza hay? No, es como le decía lo de las depresiones, las depresiones mías tienen que ver mucho con la frustración, ¿sí? Tienen que ver con que yo no me siento capaz de sacar a las cosas adelante, tengo estudios, tengo maestría, tengo especialización, entonces tienen que ver con... con que me siento inútil o la autoestima bajita, o me siento que hay veces no valgo nada, yo me soy una persona que usualmente me aíslo de la gente, no soy de muchos amigos, los amigos muchas veces en mis diferentes etapas de la vida de los amigos que he tenido se van de mi vida, no sé si es que yo los alejo o no sé qué pasa, pues, pero... Sí, entonces mis depresiones tienen que ver con esas cosas, como que no me valoro lo suficiente, mi estima no es lo suficientemente buena para estar tranquila. Entonces, cuando tengo depresiones, básicamente es porque estoy sola, porque no tengo amigos, o porque... porque mi forma de ser tan gruñona y tan irritable de pronto aleja a la gente. A ver, ¿me faltó gruñona? Sí, me faltó gruñona. Corajuda gruñona. Entonces, básicamente esas son las depresiones que he tenido, pues, ¿verdad? Después que uno no está estable, dice, ¡qué boba! Pero no, en ese momento me siento mejor estable, con un poquito de miedo, porque me fui a vivir con mi pareja recientemente, tengo muchos proyectos que quiero sacar adelante, entonces estar miedo de que... Y será que... y si no alcanzamos a tener el nivel de ingresos que necesitamos para... ¿Y Natalia qué trabaja? Ella es chef, pero en ese momento empieza desde cero conmigo, tampoco. O sea, empezamos a hacer... aparte del café, ella va a hacer la parte de la repostería para las tiendas de café. Las tortas, repostería fina. Entonces las tortas, los pasteles, toda la parte. A ver, la estoy tragando saliva ya aquí. Y es una persona que ha sido muy positiva, porque me ha... es de las personas que usted dice, pues, que te anima, que cuando estoy negativa, me cambie, pilas, cambiemos el chip. Miremoslo de otra manera, no lo miremos como, esto tan negativo, porque yo usualmente suelo ser muy negativa. Entonces, no venga... por ejemplo, hoy no vendió bien la tienda, pero mañana va a vender bien, o pero tal cosa. Entonces, yo soy muy... y le doy muchas vueltas a las cosas, muchas vueltas, muchas vueltas a los asuntos. Entonces, y me voy y sigo dando la vuelta a mi cabeza. Entonces, sigo aquí, 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 aquí. Entonces, me... mi mente veía agotada, me vivo con la energía bajita, vivo cansada, vivo estresada. Entonces, quitamos todo eso. Ay, ojalá. Vamos a quitar todo eso. ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? Yo tengo mis cuatro ojitos vivos. Pero, de mi vida, me ha marcado así muertes mi tío Roberto. Murió mi tío Roberto. Pues murió hace como 30 años. No importa, pero es tu tío. Roberto. Y han muerto dos amigos... ¿Hermano de quién, Roberto? Es de mi mamá. Materno. Y, amigos... Es Carlos Ortiz. Carlos y... Y... Yanniris. Yanniris. Con Y me imagino. Sí. Yanniris. Estas son las flores. Esas son las muertes que me han marcado, pero el resto no... Ah, con ellos tenemos suficiente. A ver qué te aconsejan. ¿Qué más quiere cambiar a retirar? No, eh... A la camilla. Me quito los zapatos. Eso es desechable. Con o sin, como te sientas más cómoda. Yo también tengo miedo, pero me lo aguanto. Me lo extraño. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar... con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, y tú tienes muchas. De pensamientos y recuerdos. Piensa en cualquier cosa de tu vida. Triste o alegre. Niña o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Gracias. Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando. Uno, dos, eso que te marcó, tres, cuatro, cinco. No, estaba afuera de mi casa, yo vivía en Rincón de Ciudad de la del Valle y esa noche, era de noche, estaba brisando, estaba esperando ansiosa a mi mamá porque ella trabajaba mucho. Entonces estaba toda, me gustaba mojarme en la noche y estaba como, ah, qué rico que mi mamá venga. Cuando ella llegó porque como ella venía toda acelerada siempre y malgineada. Entonces yo me alegré mucho al verla pero después vi que estaba malgineada y lo que hizo fue pegarme porque me estaba mojando. Entonces ese, ese recuerdo siempre me, me pareció triste porque yo la estaba esperando con tantas ansias y ella lo que hizo fue llegar a reprimirme pues más como en ese sentido. Pues estaba como solitaria y quería inclusive verla y no. Mal hecho. Mal hecho que le haya pegado a la niña. Mal hecho que no haya entendido que la niña se aguantó el frío, se aguantó la lluvia por saludarla. Conclusión. Analfabestia en lluvia. Analfabestia en brisa. Analfabestia en relaciones humanas en la etapa de la niñez. Ignorante total en psicología infantil aplicada en la infancia. La perdonamos por no saber de brisa y de lluvia. Sí. Perdonémosla ya que va a saber de brisa. Perdonémosla. Ignorante total. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliz, agradable. Puede ser una muñeca o un arco iris. ¿Qué pusiste? Una flor. O una belleza. Una belleza. Entonces ahora con esa flor tan linda en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sucede. Quiero darme cuenta qué sucede. ¿Ya estás ahí? Sí, tengo recuerdos vagos. Creo que entra a mi habitación y me he hecho pantaleta por el desorden que tengo en el closet. Vea, ¿qué vas a ver, Berenice, de lo que llaman la teoría del caos? ¿Qué vas a ver de religión donde dicen que antes de que la creación fuera hecha en la nada solo había caos? Y Dios resolvió organizar ese caos, hizo la creación. ¿Qué va a saber ella de eso? ¿La perdonamos por no saber del caos? Claro. Perdonémosla, ¿qué va a saber ella de eso? Entonces perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo agradable. Una estrellita. Es una estrellita bien bonita. Ahora, con esa estrellita en tu corazón y en tu mente, vea ese momento que me estabas platicando, que me estabas diciendo. Quiero darme cuenta qué sucede. No, tengo otro recuerdo, pero no es de ese día. Tengo un recuerdo cuando mi papá y mi mamá se separaron. Cuando estábamos viviendo en la misma urbanización y mi papá tenía una orden de que no se podía acercar a la casa. Mi mamá le había puesto eso. Y mi papá llevó una bolsita de mercado y la pasó por la reja. Y yo lo vi como tan, como me dio tanto pesar de mi papá, qué pecado, que no se podía acercar. Y que no tenía toda la plata para dar lo que mi mamá le exigía. Entonces por la rejita encima pasó una bolsita que estaba con leche, con algunos otros mercaditos. Nos vimos detrás de rejas, como en la cárcel, algo así. Entonces me conmovió mucho porque me da tristeza ver a mi papá que no se podía acercar a la casa. Y que yo sabía que él estaba sufriendo. Entonces siente ese sentimiento, siéntelo. Ahora te voy a explicar algo de un par de zapatos. Alguien pasó un día por un almacén de zapatos. Y en la vitrina vio un par que le gustaron. Entró y los compró. Y comenzó a utilizarlos. Al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que uno de los zapatos le causaba daño en el pie. Ampolla, dolor. Allí había tres opciones. Una, quitarse el zapato y continuar descalza. Dos, darse la oportunidad de conseguir otro zapato distinto. Tres, cuatro, en fin. Hay muchas alternativas. En ese caso, ¿tú qué hubieras hecho? Me hubieras quitado el zapato. Exacto, tú hubieras quitado el zapato. Y hubieras dicho, ese zapato no me lo vuelvo a poner. No me lo traigan. Sí. Exacto. Pues eso mismo fue lo que hizo tu mamá. Hace muchos años, un par de jóvenes se vieron. Sintieron atracción a primera vista. Como la persona que vio el par de zapatos en el almacén. Él pensó, ¡guau! Esta chuequita es para mí. Y ella lo miró y dijo, este príncipe azul es el que yo estaba esperando. Y se pusieron de acuerdo para caminar juntos, teóricamente, el resto de sus vidas. Como un par de zapatos. Pero caminados juntos cierto tiempo, se dieron cuenta de que se causaban daño. Dolor. Disgustos. Y tu mamá dijo, yo me quito este zapato. Y que no me lo vuelvan a traer. Que no me lo dejen acercar. Y se lo quitó. Lo mismo que te hubieras hecho. ¿La perdonamos por haberse quitado el zapato? Sí, claro. Perdonémosla por haberse quitado el zapato. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Un osito. De peluche. Perfecto. Muy lindo. Y a una niña bien linda con el osito. Y la niña linda, yo ya sé quién es, porque es algo así como angelical. Entonces colócala. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Y cuando estaba muy pequeñita, tres o cuatro años, y mi mamá y mi papá nos llevaron a mi hermano y a mí a una tienda. y en esa tiendecita ellos empezaron a hablar. Y en la gloria que ya habían tomado la decisión de separarse y que creo, no estoy segura, creo que prácticamente quería saber con quién nos queríamos ir. Entonces yo me puse a llorar porque yo le decía a mi mamá que me iba ocho días con ella, que me iba ocho días con mi papá. Y no quería pues que se separaran ellos. Tu mamá y tu papá veo que ignoran el artículo 18 de la Constitución Civil Familiar Colombiana donde dice que cuando una pareja decide formar una familia están constituyendo automáticamente una sociedad conyugal. y todos los miembros que lleguen a esa sociedad en tiendas en los hijos empiezan a ser dueños de los bienes de la sociedad conyugal. Y que esos bienes en este caso los hijos son indivisibles. Si la sociedad conyugal se disolviera los bienes no se pueden repartir. Error que cometió ahí tu mamá con la niña Claro como ella sabía que la niña no sabía de leyes como ella tampoco sabía de leyes dijo esas tonterías. Entonces vamos a repartir usted para quién y su hermanito con quién. No, eso no es así. Berenice está equivocada. Eso va contra el artículo 18 de la sociedad familiar conyugal. La perdonamos por no saber de leyes. Claro. Perdonémosla por ser autodidacta analfabruta en leyes. Perdonémosla. Perdonémosla. Y ahora en ese espacio coloca algo bonito feliz, agradable. Una carita feliz. Exacto. Muy linda que te quedó ahí en ese corazón y en esa mente. Ahora con esa carita feliz vuelve a ese momento que me estabas platicando cuando tu mamá muestra la ignorancia en leyes. Quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Nos pasábamos a una casa a una casa en una esquina de la misma cuadra donde vivíamos. no tengo muy claro estábamos con con una empleada pues con con una señora una muchacha que nos cuidaba mi hermanito creo que mi papá ya se había ido. Ok entonces quiero hablar un momento con Berenice permítele que se exprese a través de tu mente y quiero hablar con ella voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres cambios Berenice tú eres la mamá de Angélica ¿cuántos hijos tienes? Dos cuéntame ¿qué fue lo que te pasó con Jesús? ¿por qué esa relación no prosperó? porque Jesús Emilio es una persona muy responsable porque es una persona que nos tiene llenas de deudas nos han embargado la casa han venido los chepitos a llevarse cosas ¿y por qué no lo amo? ese es el punto ese es el punto no lo amo el otro no porque el otro cuando usted firmó el matrimonio el cura le preguntó señorita ¿está dispuesta a estar con este príncipe azul en las buenas y en las malas? y usted dijo sí padre o sea que si él no tenía buen trabajo si él no tenía buena entrada económicas pero él no podía dejar aguantando la familia pero él se tenía que endeudar o sea que hasta ahí veníamos bien pero cuando dijiste no lo amo ahí ya entendí cuál había sido la cuestión o sea que fuiste tú la que lo dejó de amar sí dime la verdad Berenice ¿te enamoraste de otro? no sé de pronto o sea que ya hay la duda no lo sé de pronto eso puede ocurrir porque somos humanos Berenice pero lo importante es que a la niña y al niño no les demos un mal mensaje no les demos el mensaje que ellos tienen un mal papá no que tú lo hayas dejado de querer es una cosa que él sea irresponsable no lo sabemos porque si no si no tiene entradas si no se ha ganado lotería si no tiene un empleo millonario entonces ¿qué va a hacer? ¿dónde va a sacar la plata? ¿asalta un banco? ¿y después lo meten a la cárcel? no pero que los niños no se formen una mala idea del papá porque es el papá y tú eres la mamá y ustedes van a ser el par de abuelitos en un futuro entonces le pides perdón a la niña si en algún momento dado le diste un mal ejemplo entonces pídele perdón a la niña y te va a hacer dos preguntas Berenice ¿la niña es fea o es linda? es hermosa ¿inteligente o tonta? inteligente entonces díselo a la niña le va a gustar escuchar eso ahora quiero hablar con Jesús Emilio Jesús Emilio buenas tardes ¿tú eres el papá de Angélica? sí te hago dos preguntas ¿la niña es fea o es linda? es preciosa ¿inteligente o tonta? inteligente entonces díselo y explícale qué fue lo que pasó con Berenice explícale por qué no se entendieron que la niña es muy inteligente y lo va a entender quería quería darle todo a la familia una bonita casa quería atenderlos como se merecían y y no me di no me di no me di el presupuesto exacto te endeudaste es que los bancos o esas corporaciones de préstamo Jesús Emilio le pintan a unos pajaritos de oro se lo ponen tan fácil que uno dice que sí y yo me imagino que tú no eres economista ¿qué trabajabas tú Jesús Emilio? ingeniero electricista en EPM ajá ¿estudiaste en la bolivariana? en la universidad de Antioquia excelente yo también estudié allá pero allá nos daban nociones por lo menos de manejo de los gastos mínimos de una casa ¿usted sí sabía eso? sí pero nunca ha sido organizado con la plata qué lástima que por plata se ha dañado la relación tuya con Bere ella es muy cansada ¿todavía la amas? sí bueno pues ahí tienes a tu hija para que la ames es la extensión de Berenice dale a tu hija todo ese amor que Berenice no ha querido recibir antes de despedirnos de Jesús Emilio ¿qué más le quieres decir a tu hija? que siempre he querido ser un buen papá siempre he querido estar en los momentos más importantes y te felicito por eso siéntelo con mucho orgullo Jesús Emilio bueno despídete de tu hija porque voy a continuar con ella y ahora Angélica ve profunda muy profunda a otro momento en el que te sentiste mal cuando mataron a mi tío pues vamos allá porque te vas a llevar una sorpresa y muy linda muy agradable tu tío Roberto no murió no murió no murió lo que murió fue el cuerpo que él tenía y ahora te vas a poder comunicar con él telepáticamente intuitivamente espiritualmente lo que llega a tu mente es la respuesta de tu tío salúdalo y pregúntale cómo está él fue muy importante para mí salúdalo hola tío y pregúntale que si él ha estado contigo él ha estado hasta ha estado conmigo recuerdo un sueño que tuve con él te voy a mostrar cómo son las respuestas de tu tío te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste tienes hermanos cuántos ahora sí te pregunto y me respondes pensaste las respuestas así es como llega la respuesta de tu tío Aurelio 53 Fredoni 4 hermanos ¿entendiste qué te quiso decir con eso? no pregúntale qué te quiso decir ¿qué me quiso decir? entonces como mi papá algo así pregúntale a tu tío qué quieren decir esos números que dijo ¿qué quieren decir los números que dijo? no sé ¿qué quieren decir los números que dijo? y el nombre mío ¿para qué lo mencionó tu tío? y para qué el nombre ¿para qué dijo el nombre? ¿qué nombre dije Aurelio? sí eso me parece entender que tu tío había dicho Aurelio usted tiene 53 años no 71 71 ¿y por qué digo 53? ¿a algo se refiere tu tío con eso? es lo que yo quería entender porque el 53 ¿o él tenía 53 cuando se fue? no él era joven entonces dile a Roberto que no entendimos tío no entendimos ¿y por qué dijo Fredonia? eso fue lo primero que Fredonia ¿Fredonia? sí bueno, Fredonia ha sido muy cafetero pregúntale ¿qué relación tiene él con Fredonia? ninguna bueno dile a Roberto que no entendimos Roberto te voy a hacer dos preguntas que yo sí quiero entender la respuesta ¿tu sobrina Angélica es fea o linda? divina ¿inteligente o tonta? inteligente pues dile eso a tu sobrina que a ella le va a gustar escucharlo necesitamos subirle a tu sobrina la autoestima bien alta pero bien alta y voy a leer lo que escribí con tu sobrina a ver tú ¿qué opinas? estrés a tu sobrina le dio por entrar en la moda del tres oye Oscar ¿tú qué tienes? estrés y tú Marta estrés y tú Juvenal estrés ¿qué le vieron de bonito a ese número? siendo mucho más bonito el cinco elegido por la naturaleza cinco son las manos cinco en los pies cinco sentidos el cuerpo cinco continentes el planeta cinco vocales el alfabeto cinco letras la palabra éxito ganar Jesús hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría por donde uno busca está el cinco incluso tiene esta personalidad en la forma de escribir porque tiene cinco letras cinco cuéntelas cinco en cambio el tres ¿cuántas letras tiene? cuatro yo no sé a tu sobrina porque le dio por entrar en la moda del tres está como lo quita tu sobrina ¿qué hacemos con eso tío? le quitas ese tres se lo cambias por un cinco sí hágale pues retírese tres de su sobrina y póngale un cinco bien bonito y lo otro Roberto dice que negativa no tu sobrina está atrasada tecnológicamente los negativos ya ni siquiera en fotografía se utilizan hace muchos años uno llevaba el rollo al laboratorio los negativos y le decían venga la semana entrante por los positivos no ya todo es digital Roberto o sea a estas alturas dice que tu sobrina es negativa me imagino una placa de radiografía así me imagino a tu sobrina se le ven hasta los huesos así como blancos con ese negativismo entonces ¿qué hacemos con eso Roberto? ¿se lo quitamos también? sí quítale también ese negativismo a tu sobrina ponle bastante positivismo ¿listo? sí otro punto tenía la mente muy dispersa ¿qué hacemos con eso? aceptarlo entonces díselo dile eso a tu sobrina dile que lo que pasa es que ella es muy inteligente y las personas inteligentes están pensando una cosa pensando la otra haciendo los hombres no somos capaces de hacer eso en eso nos ganan las mujeres son multitarea multiusuario y más tu sobrina que inteligente ¿ya se lo dijiste? sí vamos al otro punto tenía depresiones otra moda que yo no sé cuando entró Roberto los antiguos cuando hablaban de depresión eso ni se conocía ni existía la palabra la única vez que yo escuchaba cuando niño la palabra depresión es cuando pasaba un hombre en una bicicleta gritando por la calle arreglo la depresión arreglo la depresión y mi abuela salía con la olla presión para que él se la arreglara le cambiaba el empaque el pitorro era la única vez que yo cuando niño escuchaba esa palabra disque depresión pero era la olla de cocinar la depresión ya les dio a estas mujeres y hombres también por estar disque en la olla no hermano estoy en la olla estoy en la depresión estoy en la pitadora o sea que tu sobrina también estaba en la pitadora en la depresión ¿qué hacemos con eso? ¿la damos metida en esa olla o la sacamos? la sacamos saca la de esa olla y quítale esa etiqueta que tu sobrina puso ahí es que depresión fuera con eso ¿listo? ahora tío llegamos a un punto bien interesante de lo más interesante es como si a tu sobrina se hubiera metido un diablo adentro un chamuco irritable fosforito explosiva enojona corajuda gruñona ¿qué hacemos tío? ¿le sacamos a ese diablito? claro sácale ese diablito a tu sobrina sácale ese chamuco y donde estaba ese diablito colócale ahora a tu sobrina algo bien lindo buen genio buen carácter optimista mucha confianza alegría felicidad paciencia tolerancia que tu sobrina quede bien espectacular que tu sobrina ¿cómo quedó? arregladito súper espectacular sigo con el punto siguiente tenía miedo a quedarme sin capital en mi empresa de café mira tu sobrina lo guapa que ha sido lo valiente lo emprendedora lo inteligente empezó ese negocio de cero y mira cómo va y es algo que se toma todos los días café y no sólo en Colombia en el mundo mi abuelo decía primero se acaban los marranos que acabarse el café y tu sobrina no tiene una marranera ya tienes café entonces ¿lejamos esa idea o se la retiras? hay que retirar retirar eso completico ¿listo? tío llegamos a un punto bien interesante un ciclo que tu sobrina dejó abierto no lo ha cerrado Viviana ayúdala a cerrar eso a que pase la hoja del diario de su vida ¿lejamos? Gracias. Gracias. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Sentía frustración. No me sentía capaz de sacar las cosas adelante. Muéstrala a tu sobrina de todo lo que ya has sido capaz. No me valoraba lo suficiente. Muéstrala a tu sobrina todo lo que ya vale. ¿Listo? Roberto, ¿quieres abrazar a tu sobrina? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abraza esa zumbambica. ¿Que es bonita? Sí, pero es una zumbambica. ¿Que es inteligente? Sí, muy inteligente, pero es una zumbambica. Entonces abraza tus zumbambicas. Entonces abraza tus zumbambicas. Entonces abraza tus zumbambicas. ¿Están hablando algo? No, no, no no. No, 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 creo. si es personal no lo puedo saber está diciendo que él siempre ha estado con él es miguel siempre he estado contigo te quiero que no tenga miedo no tengas miedo que todo va a estar muy bien todo va a estar muy bien que las decisiones que estoy tomando es como tienen que ser las decisiones que están tomando es como tiene que ser para aprender y crecer roberto carlos y llanires también están por ahí carlos carlos angélica quiere salvar a carlos aproveche y saludar me recuerda que están hablando que está bien estoy bien me da mucha alegría 3 siente esa mucha alegría por todas partes por todos los poros por todas las fibras de tu ser que seas la angélica más alegre más feliz de todos los seres angelicales entonces despídete de tu tío despídete de carlos porque necesitamos continuar contigo ahora busca profunda que más quieres cambiar o retirar hoy para esa vida nueva que vas a comenzar tus últimos 56 años los 56 más felices tanto tiempo mucho poquito 56 que es que hace que usted nació y ya van dice que 34 para que hubiera sido ayer los 56 pasan volando deseo una vida tranquila próspera en paz interior lista entonces para regresar y comenzar desde ya esa nueva fase alegre de tu vida claro entonces ubícate en ese paisaje cafetero que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente de tu cuerpo muy feliz de la experiencia 1 te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera 2 sigue regresando olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas 4 prepara que va a despertar la más feliz de las contentas muy alegre muy alegre sin ningún dolor sin ningún cansancio 5 despierta como te sientes muy bien la pregunta que le hago a todas las felices permites compartir la experiencia entonces vamos a suspender ya la grabación para darte la copia que más quiere agregar no que más sentimiento tienes tranquilidad tengo un poco de dolor de cabeza lo quitamos si para que la vamos a dejar mírame a los ojos profunda profunda muy profunda ahora ubícate en ese paisaje cafetero que te gusta mientras lo disfrutas yo voy a pasar mi mano por tu cabeza retirando el dolor y voy a contar de 1 a 3 al llegar a 3 daré un golpecito aquí en tu hombro y el dolor habrá desaparecido por completo no lo necesitas 1 está saliendo está saliendo está saliendo 2 sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo 3 salió ¿salió? sí sí bonita la experiencia con mi tío ¿qué más recuerdas? no yo recuerdo todo ¿recomienda esta experiencia a otras zumbambicas? si ahora más tantas zumbambicas claro todo lo que sea para el crecimiento para sacar miedos para mejorar y ser mejor claro que sí bueno entonces vamos a suspender ya esta película estamos en Medellín, Colombia compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de 5 días de duración dentro de poco final de enero en Bogotá febrero España marzo creo que es México iremos también a Dinamarca Francia Chicago Las Vegas la agenda no me la sé de memoria pero consultenla en nuestro sitio y las personas de contacto antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados entonces me despido desde Medellín mañana es de otro lugar hasta la próxima más chau 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 chau